No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad, y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las nueve de la mañana, en Frecuencia Memética. Somos Divox Radio punto com. Bienvenidos de vuelta a Terremotos Volcanes y Otros Monstruos por Divox Radio, donde hoy vamos a estar hablando con Vicente Sandoval, él es investigador asociado a la unidad de estudios sociales sobre desastres, en la Universidad Libre de Berlín, así que estamos hablando con Alemania en este momento. Vicente, bienvenido a nuestro programa, es un gusto tenerte acá, muchas gracias, por cierto, por conectarte en una hora distinta, yo sé que esto cuesta más en pandemia todavía, así que muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación, Cristian. Vicente, lo primero que necesito preguntarte es algo que está relacionado con tu misma bio, porque yo leo y digo investigador asociado a la universidad, a la unidad de estudios sociales sobre desastres, pero una idea que todavía va a sonar en cualquier noticiero en Chile y en muchos otros lados es que cuando hay un terremoto se va a hablar de un desastre natural y es como que de inmediato cuando planteamos eso, que obviamente sabemos que está mal, pero de inmediato cuando lo planteamos, como que asumimos de que esto es una cuestión de científicos, es decir, como es algo de del ingeniero, es algo de del geólogo, porque hay que hablar del fenómeno natural más que nada, y de ahí que viene esta tan errada el tema. Pero, ¿qué se siente, o cómo se, cómo te planteas tú cuando hablas de estudios sociales sobre desastres? Es decir, ¿cuál es la importancia que tú le ves a esto al hablar de la parte social de un desastre y por qué es tan relevante al momento de trabajarlo para ti? Bueno, es una idea que está muy arraigada en la opinión pública y en el público general, esta idea de que los desastres son naturales, y de cierta forma lo que tenemos que hacer es desaprender, y desaprender, la gente que está en educación lo sabe, es una tarea muy compleja, porque hay que deconstruir algo que se había construido y que está muy fuerte armado. Entonces, lo que ha dicho la evidencia científica, tanto en las ciencias naturales, y sobre todo desde las ciencias sociales, la economía, sociología, antropología, historia, etcétera, es que los desastres no son naturales por las razones que tú ya has explicado, porque en realidad el evento puede ser natural, pero lo que determina el desastre, es decir, el caos, la destrucción y todo, tiene que ver con factores políticos, sociales, económicos, y la gente en el lugar donde está, por qué está viviendo ahí, cuáles son las condiciones materiales en las que viven, las condiciones económicas, las condiciones que son mal, le llaman soft conditions, que son las condiciones que no se pueden ver, pero que tienen que ver con que la gente es pobre, que no tiene redes de contacto, que le cuesta más recuperarse de los desastres, entonces todas esas condiciones son sumamente importantes y no tienen nada que ver con la geología, no tienen nada que ver con la ingeniería, tienen que ver con puros temas sociales, e incluso también culturales, y bueno, hace 30 años atrás más o menos, empezó a, cuando ya esto se volvió muy evidente y se levantaron una serie de estudios internacionales, ahí hay una base, una evidencia muy fuerte que respalda esta idea que los desastres no son naturales, muchos centros se crearon, y el centro en el que estoy yo ahora es el centro más antiguo en Alemania sobre estudios sociales sobre desastres, el director Martin Fosse es un antropólogo especializado en, o sea, sociólogo, perdón, especializado en antropología de los desastres, en etnografía, etcétera, y todo el trabajo que nosotros realizamos tiene que ver con esa línea, no obstante, trabajamos mucho y constantemente con ingenieros, con geólogos, con, porque los desastres se manejan y se entienden, y se intentan reducir desde una mirada interdisciplinaria, o sea, un antropólogo, un sociólogo solo tampoco puede hacer nada, como tampoco podría ser un geólogo solo, sino que hay que trabajar en conjunto, y eso es sumamente esencial. Vicente, tú, antes de salir de Chile, tú no vivías, tú estás muy ligado a la región de la Araucanía, tal como yo en este caso. Efectivamente. Así que estamos hablando dos personas que cuya juventud de alguna manera está ligada a esta zona. Por tanto, tú creciste siempre viendo por la ventana al Yaima, al Villarrica, todos esos volcanes seguramente los has visitado muchas veces. ¿Qué sientes que ha ido cambiando en cómo nos hemos desarrollado, cómo ha crecido una región como la nuestra, o incluso un país como Chile, cuando se trata de hablar de estos volcanes? ¿Qué son las cosas que más te preocupan a ti, desde tu expertise en particular? Bueno, la última vez que estuve en Chile estuve precisamente ante la pandemia, después de la pandemia no he podido volver a ir, tengo una visita pendiente. Estuve justamente en la Universidad de Los Lagos con Andrés Marín, visitando uno de estos proyectos que él llevaba, viendo toda la situación alrededor del volcán Osorno, precisamente. Bueno, en términos generales, desde que yo empecé a estudiar esto hace más o menos unos diez años atrás, han habido avances desde el punto de vista, diría, institucional. Tiene que ver con el tema de la creación de esta nueva ONEMI, que no sabemos muy bien cómo se va a llamar, o sea, hay algunas ideas. Un proyecto que partió en el 2010, junto con el terremoto del 27F, que recién hace un par de semanas se aprobó, es una locura. Pero, y han habido muchos avances también con el tema, por ejemplo, de centros de investigación que se han ido creando, gente que se ha especializado afuera, hay mucho conocimiento dando vueltas, hay muchas capacidades también dando vueltas en Chile. Eso yo lo he notado, el interés ha crecido muchísimo, no sé si es precisamente por lo del 27F, pero sí ha habido un interés desde las diferentes instituciones, tanto del gobierno como desde la ciencia, por comprender más estos procesos. Sin embargo, veo que en el tema de la planificación territorial, sin estar completamente actualizado con lo que sucede en Chile, lo que he ido leyendo, lo que he ido conversando con otras colegas, es que hay una deuda todavía, de transferir todo ese conocimiento, de avanzar, o sea, de concretizar todo ese conocimiento, todo eso que sabemos. Chile está bastante bien posicionado en el exterior con respecto a estos temas, pero, por ejemplo, tenemos una cantidad de campamentos enorme que ha crecido enormemente en los últimos tres años, el informe de techo es terrible, es lapidario, para qué voy a hablar del tema de la desigualdad y todo lo que hemos visto, que las ciudades es precisamente donde se manifiesta toda esa desigualdad de la que hablamos a nivel nacional, cuando hablamos de macroindicadores, tú lo ves eso en las ciudades, y lo ves también en lugares, por ejemplo, estos campamentos que se arman cerca de la costa, en el norte, bueno, en la cordillera, pero también en la, o sea, no en la cordillera, en los cerros de Antofagasta, pero también en lugares de la costa, y ahora con las marejadas, la gente está muy expuesta, entonces da la sensación de que todos esos avances no han, no han, no se han materializado, todavía nos falta nos falta mucho, y ojalá no suceda un evento extremo pronto, y que nos confirme ese miedo. Claro, ahora, ahí siempre me genera como este, este ruido, porque yo también estoy muy de acuerdo en, uno lo ve, uno ve cómo ha habido más científicos involucrados, cómo se han generado estos grupos interdisciplinarios, pero al final como que, no sé, si de pronto a uno le pregunta a alguien, te pregunto, te hacen un par de preguntas cuando saben que te dedica a esto, siempre te preguntan lo mismo, es como que estudiéramos, por ejemplo, si hablamos de terremotos, hablamos siempre de la diferencia entre la magnitud y la intensidad, pero son cosas que deberíamos, se resuelven en dos minutos, y deberíamos haberla resuelto hace como 20 años atrás, en definitiva, pero por algún motivo todavía seguimos manejando a nivel de comunicación los mismos problemas, y eso a mí me genera harta frustración, porque en definitiva es importante de que incluso a nivel de vocabulario las cosas las tengamos claras, porque somos este país donde siempre nos pasan cosas, y eso tú mencionaste acerca de que en Alemania se nos ve, internacionalmente Chile no se nos ve mal, pero la duda es, ahí es como cuando tú estás en Alemania, tú dices yo soy de Chile, me ha tocado vivir en toda esta zona, he visto todo esto, ¿cómo se valoriza por todo la experiencia que tú tienes, teniendo esta acá, de esta Europa en particular? Porque eso sí tiene una importancia a nivel comunicacional después. Absolutamente, justo hace poco tuvimos una conversación respecto del rol que cumplen los expertos, o los especialistas en diferentes áreas, como autoridades en ciertos temas, y que son muy importantes para las autoridades políticas, para poder empujar ciertas agendas de políticas públicas en ciertos temas, donde ellos por supuesto no son expertos en los temas, entonces requieren apoyarse de la ciencia, y hemos abogado mucho también, discutido mucho sobre las políticas públicas basadas en la ciencia, o basadas en evidencia, que eso es también una deuda en Chile. Bueno, positivamente, yo primero llegué a Alemania en 2009, estudiando magíster, después en gestión urbana, luego me fui al Reino Unido a hacer mi doctorado, a la UCL, y luego de eso volví a Alemania, trabajé como consultor un par de años, y me fui a trabajar a Estados Unidos, dos años, como consultor, bueno, no como consultor investigador, asociado a la Universidad Internacional de Florida, y a la FIU, y luego este fue un proyecto que tenía que ver con USAID, USAID es la agencia de Estados Unidos de Cooperación Internacional, el donors, el donante más grande que existe en temas de gestión de riesgo de desastres, de planificación para el desarrollo en otros países, y ahí tuve mucha experiencia, que bueno, también tenía que ver con los estudios y mi trabajo como consultor, y en Alemania han valorado muchísimo, eso me parece súper interesante, porque han valorado mucho el tema de hablar la lengua, el español, en Alemania hay mucho, de hecho en la universidad donde estoy yo, está el centro de estudios latinoamericanos más grande de Alemania, o uno de los más grandes de Alemania, entonces cualquier persona que venga de ese mundo, que entienda la realidad latinoamericana, pero que además pueda alimentar o nutrir a la ciencia en Alemania desde esa perspectiva, le llama mucho la atención, y bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto con Irán, y otro con Cuba, porque también siempre he tenido la, mi objetivo como profesional y de carrera ha sido tener una visión internacional de estos temas, entonces he tenido la suerte de trabajar en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y no había tenido la experiencia todavía de trabajar en Asia y en parte de Oriente Medio, entonces está siendo una una experiencia muy rica, que constantemente estoy contrastando con la realidad chilena, con la realidad de otros países en Latinoamérica, y con Europa también, que es lo que le interesa a los alemanes, a los que me están pagando en la universidad, que hagamos esos contrastes y que podamos en el fondo crear conocimiento que sea útil para la humanidad, y bueno, esa es la visión que tienen, que tenemos la ciencia, y los alemanes son muy secos en eso, y y hay, hay un tema, porque tú hablas de cómo ver esos contrastes, y una idea que siempre te topa, uno siempre se topa con esta cuestión media colonialista, por si lo es de esta manera, que acá, oye, si viene la persona alemana y va a ser increíble, pero si la misma persona se plantea desde Chile, como que no tiene tanto peso. ¿Cuál es la gran diferencia que tú ves? O sea, el punto este, allá sabemos de que obviamente el financiamiento en ciencia es mucho más grande, el financiamiento en la investigación es más alto, o sea, si es que en Alemania tú un día planteas de que de aquí al próximo verano tengo que ir a hacer una campaña en terreno en Indonesia, te va a salir la plata de algún lado, mientras que acá es una locura pensar en eso, y de pronto la pregunta que te quería plantear ahí, desde toda tu experiencia, sobre todo en el lado más social. ¿Cuántas facilidades las que tú tienes para poder generar la investigación estallada versus lo que tú sabes que te costaría hacerlo desde acá, y que quizás por ahí va la diferencia, la diferencia entre países? Esa es un tema súper interesante, y lo hablé hace muy poquito con el equipo de ciencia y políticas públicas de la fundación Aequalis, no sé si la conoces, que discuten estos temas de, estamos tratando de generar un documento, un concept paper para el tema de la ciencia política en Chile y en Europa, y nosotros estamos discutiendo que, claro, me preguntan a mí mucho cómo funciona el tema aquí en Alemania, yo sin ser experto les cuento que, por ejemplo, ahora que cambió este nuevo programa a Horizon Europe, el Horizonte Europa, no sé si tú conocías el Horizon 2020, no, el Horizon 2020 es un programa que tiene Europa para la ciencia, que ellos lo ven a siete años, entonces este año se acabó ese fondo, eran 65 billones de euros, y se, y ahora comenzó un nuevo programa que se llama Horizon Europe, Horizonte Europa, que es hasta el 2027, y son 95 billones de euros dedicados a la ciencia, en siete años, y hay tres pilares fundamentales, uno es el tema de la ciencia, la ciencia básica, donde está la física y todo estos temas, luego está la ciencia interdisciplinar para los desafíos, es el más importante, el segundo, el tercero, no me acuerdo, es más pequeño, que tiene que ver con innovación y tecnología, desarrollo de productos, pero el más importante es el del medio, el cambio climático, el cambio climático, el desarrollo, los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, y esos dos, y el acuerdo de París, cambio climático, SDGs, y bueno, innovación para el desarrollo, el tema es que a mí me gustó mucho, como lo planteaba en el sentido que, por ejemplo, el cambio climático es una cosa, tiene muchas aristas, mucho, tiene, tiene muchas cosas, pero no puede ser resuelto solamente con ingeniería, o sea, no, no, no hace falta solamente crear paneles solares, o esto que acá, Cerro Dominador, el que acaban de inaugurar en Chile, que son muy importantes, pero el cambio climático es mucho más complejo que eso, no solamente son solo las emisiones de gas invernaderos, sino que también tienen que ver sobre, por ejemplo, cómo la gente es consciente de estas problemáticas, de cómo puede contribuir a las soluciones, y en esa línea, por ejemplo, los ingenieros nos pueden decir muy poco, en realidad, y para eso necesitamos a los antropólogos que nos digan, por ejemplo, cómo podemos inducir cambios sociales, cambios en el comportamiento, a los psicólogos, a los sociólogos, y en conjunto, encontrar soluciones, por ejemplo, una de las cosas interesantes que encontré cuando estaba trabajando con tu profesor, Walter, el que te, el, el de Posdam, estamos, sí, estábamos postulando a un, a un, a un, a un, a un fondo, en donde, claro, él es ingeniero, perdón, es físico, ¿no? Geofísico. Sí, y, y bueno, y estamos viendo, por ejemplo, el tema de las boyas antizunami, toda la red de antizunami en Indonesia. Entonces, claro, el, 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 cuando ocurrió esto en el 2004, el, el tsunami terrible que mató a más de doscientas, doscientas cincuenta mil personas alrededor de esa, de esa cifra, claro, se discutió cómo es posible que no hubiera un sistema para toda la parte del océano Índico, esa zona, eh, eh, un, un sistema de alerta temprana con boyas que detectan el nivel del mar y pueden detectar un tsunami, que iba a ser muy costoso, pero son muchos países alrededor, eso se podía pagar. Y Alemania fue uno de los grandes donantes junto con Estados Unidos, eh, la Unión Europea en general, y Alemania estuvo muy involucrado en el desarrollo tecnológico de este, de estas soluciones. Y durante diez años hasta el, esto fue, se entregó el dos mil catorce, el dos mil cuatro, no fue dos mil cuatro, hasta el dos mil, hasta el dos mil catorce, hasta el dos mil quince, eh, eh, Europa y Estados Unidos fueron siguiendo a Indonesia y otros países para que, eh, vayan adaptando su institucionalidad, su sistema, para que finalmente traspasar, es transferencia tecnológica, es un concepto en desarrollo internacional que, que, que existen diferentes, tiene diferentes caras, diferentes facetas, y eso es lo que se está haciendo, una transferencia tecnológica hacia ese país, que tiene varias implicaciones la cosa es que claro hasta el 2014, 2015, 2016 funcionó bien y el 2018 hubo un terremoto un terremoto que creo generó un tsunami en Salahuasi, creo que se llama la zona, y efectivamente tuvieron una serie de bollas que no funcionaron y que no pudieron detectar el tsunami y lo que causó la muerte de alrededor de 3.000 personas o sea, no es la pero es muy loco que se haya gastado tanta cantidad de euros, tanta cantidad de esfuerzos tecnológicos para un sistema que después todavía creo que se está investigando al menos cuando nosotros postulamos se estaba investigando este tema porque habían fallado, se hablaba se especulaba del tema del vandalismo de que se habían robado, falta de mantención los encargados de la ONEMI en Indonesia especialmente en esa región tenían muy pocos recursos, no pudieron mantenerla entonces tiene que ver desde el mundo desarrollado en Europa Estados Unidos tienen muchas soluciones tecnológicas que parecen muy interesantes pero que tienen que ser culturalmente contextualizadas tienen que entrar en un contexto es como es como no sé, tú tienes cierta cuerpo cierta forma tu cuerpo y te pasan una camisa que no te entra entonces claro tú te la puedes poner y puedes ser de seda lo que tú quieras pero te queda mal no funciona y en realidad tienes que ser tú el que se hace esa camisa exacto y eso bueno esa es la otra parte de la transferencia tecnológica que es más difícil pero hay que verlo ahí ya seguimos en el siguiente bloque con eso porque es tremendo tema así que ahí seguimos en el siguiente bloque de nuestro programa del día de hoy hablando justamente de esa localidad que es re importante cuando tienes que hacer algo conversaciones de cultura sociedad y personas con Pablo Reyes cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética somos Dbox Radio punto com